Bueno, en ese momento déjame decirte que fue un fenómeno que no se había dado dentro de la población. A criterio de un servidor te puedo comentar de que creo que la gente se extralimitó en ese sentido porque pues era entendible de que algunos víveres pues no eran o no estaban al alcance en ese momento, pero lo que sí te puedo decir es que se empezaron a apropiar de cosas que no tenían nada que ver con una alimentación en ese momento. Estaban robando cigarros, alcohol de algunas tiendas, se robaron, ¿qué te puedo decir? Cualquier cantidad de cosas, robaron un cine, un vehículo que tenían en demostración en una plaza, lo desvalijaron completamente, desmantelado y por piezas lo recuperamos, robaron supermercados completos y esto fue en razón de un descontrol que no entiendo la razón, ¿verdad? O sea, el orden legal pues debió haber prevalecido, sin embargo pues la población era tanta que en ese momento pues bueno se veían limitadas las corporaciones policiales para atender esa situación de contingencia. Yo creo que no era para tanto, no era para que se saliera de control, sin embargo la gente pues aprovechó ese estado de calamidad que existía para sacar un provecho, se robaron pantallas, se robaron estéreos, ¿qué te puedo decir? Cualquier cantidad de cosas, la comida para los perros se robaban. Entonces yo creo que me tocó vivir una época difícil, estuvimos trabajando yo creo que en un 200, 300% de la capacidad de la corporación policial, nosotros estuvimos literalmente viviendo en las oficinas. Sí, en ese momento contamos con el apoyo del ejército, de la marina, de la policía estatal, la policía municipal y obviamente en ese entonces la policía judicial del estado, donde literalmente íbamos casa por casa recuperando los objetos que habían sido sustraídos y la gente yo creo que se dio cuenta de ese error que había cometido aprovechándose de la confusión que existía.